Avances exclusivos, buenas noticias para compartir Señores, Expoferia Emprendedora 2022 aquí en el Celar Buenas tardes a todos, señores, estamos dando todos los entretelones que hay Y estamos con Jennifer Cañizales de Nifer Beauty Studio Un poco de belleza, un poco de emprendimiento para que la gente se vea bien Y quien más que ella para que me cuente que trae en esta feria Nifer Beauty Studio Hola, bueno, super contenta de estar acá sobre todo Y nada, yo me encargo más que todo del maquillaje, de belleza Hoy voy a hacer sobre todo una demostración en público Que es lo que nos interesa a nosotros para incentivar ese, tú sabes, esa sazón De esa belleza venezolana, incentivarla un poquito más Y sobre todo enseñarles a las mujeres del día a día Que si bien con un poquitico de maquillaje, por más que no les guste Van a resaltar esa belleza venezolana Y bueno, yo más que todo me dedico a eso Maquillaje, cejas, pestañas, atendo a domicilio En toda la zona de la Gran Caracas Lo que es Guarena, Juatire, Caracas, Vargas, Los Teques Estoy en todos lados ¿Hay personalizados en esos servicios? O sea, específicamente si yo quiero aprender a automaquillarme ¿Puedo obtenerlo contigo? Sí, por supuesto que sí También doy clases de automaquillaje De maquillaje profesional De maquillaje intermedio Incluso también de cejas, pestañas Doy todas esas capacitaciones Personalizadas también, grupales también Perfecto Ya yo sé por qué te conseguí aquí Pero la gente que quiere conocer más de ti Tiene que contactarte por una parte ¿Cómo te contactan? Sí, por mis redes sociales Que es arroba nifer.beauty O también por mi whatsapp ¿Puedo decir algo por aquí? 0412 610 6555 Por allí pueden agendar la cita Y yo con mucho gusto le voy a atender Bueno, nifer, beauty, estudio Va a ser un milagro Yo me voy con ella ahorita Pero seguimos aquí en la expoferia de emprendedora Para yo aprender a automaquillarme Avances exclusivos Buenas noticias para compartir